¡Hola! Bienvenidos a los latacuentos. Tú eres Irene. No, yo soy Irene. Esto es una lata y esto es un cuento de la editorial Lata de Sal. Si tienes mucho cuento, este es tu canal. Porque en los latacuentos disfrutarás... No te miento. No te miento. Aquí se acabó el aburrimiento. Porque empiezan ya los latacuentos. ¡Hola! Bienvenidos otra vez a los latacuentos. Hoy contaremos el gato que no bajaba del sillón y el porqué de su sinrazón. Y es que este libro comienza así. Había una vez una casa de color rosa pastel. En esa casa de color rosa pastel vivía un gato gris ceniza y una tortuga verde hierba. Eran súper amigos, se contaban mil cosas, pero cada uno vivía en un sitio diferente. El gato nunca, nunca, nunca antes se había bajado de un sillón amarillo-limón. Y la tortuga caminaba siempre por el piso. ¿Y sabéis por qué el gato nunca antes se había bajado del sillón? Porque le tenía un miedo atroz a una bestia que vivía en esa casa rosa pastel. Tenía un cuello súper largo. Además, rugía desde ultratumba. Y lo peor de todo no era eso. Era que esa bestia se tragaba todo lo que veía a su paso. Así que normal, nuestro gato nunca, nunca se había bajado de su sillón amarillo-limón. Y así pasaron los años. Amigos y extraños. Y un día, un día, como otro cualquiera, la tortuga de repente tropezó. Y su caparazón le jugó una mala pasada. Sus patitas de tortuga se quedaron boca arriba. Y ella, indefensa, no podía moverse. ¡Pobre tortuga! El gato la divisó con sus ojos de gato gris. Sabéis que los gatos ven muy bien, ¿verdad? Miró y miró y vio a la tortuga indefensa y necesitada de ayuda. Así que ni corto ni oso perez... No, ni corto ni perezoso saltó del sillón y salvó a la tortuga. ¡Tortuga! ¡Gato! ¡Tortuga! ¡Gato! 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 ¡Tortuga! ¡Gato! 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 ¡Tortuga! ¡Tortuga! Y cuando el gato salvó a la tortuga y se creían felices, la bestia apareció de repente. Sus ojos terroríficos miraron al gato. El gato miró a la bestia. ¡Vum! La bestia miró al gato. ¡Vum! El gato miró a la bestia. ¡Vum! Y así estuvieron un buen rato. Parecía un partido de tenis. Y de repente otra vez, y como si el hechizo hiciese... ¡Puf! Aquellos ojos perdieron su luz. ¡Pero por las bombillas de una rosquilla! ¿Qué ha pasado? ¡Qué tipo de bestia monstruosa pierde su luz! Vamos a ver. Esa bestia tenía un cuello... ¡Pum! ...larguísimo. Esa bestia... Tenía una voz que rugía desde otra tumba. ¡Raaaaaah! Y se tragaba todo lo que encontraba a su paso. ¡Vamos a ver qué bestia podría ser! Os daré tres opciones. La primera. Podría ser una jirafa feroz. Con un hambre atroz. Podría ser. Segunda opción. Podría ser un jersey de cuello vuelto muy enfadado. ¡Puede ser! Tercera opción. Podría ser una aspiradora encantadora. Pues yo no tengo la solución. Pero la lata sí. La opción tres es la correcta. La gran bestia. Esa bestia horrible era en realidad una aspiradora encantadora. Así que desde ese momento y por fin, el gato y la tortuga jugaron felices en el jardín. Y el gato solo al sillón amarillo limón quería subir si era la hora de dormir. ¿Os ha gustado? A mí me ha encantado. Es que me encanta contar cuentos. Y más si son latacuentos. Porque los latacuentos quiere decir que siempre que contemos una historia, al final descubriremos qué sorpresa esconde esta lata. Vamos a ver qué nos tiene preparado hoy esta lata mágica. ¡Ale, hop! Un limón. Un limón amarillo sillón. Es que seguramente muchos de vosotros tendréis en vuestra casa un limón amarillo sillón. Incluso algunos tendréis un sillón amarillo limón. Os propongo la búsqueda del tesoro amarillo, que yo he llamado la búsqueda del tesorillo. Y es que os propongo que busquéis todas las cosas amarillas que tengáis en casa. El amarillo es el color del sol y es un color maravilloso. Yo tengo muchas cosas amarillas, entre ellas este jersey súper guay. Bueno, os dejo buscando, ¿vale? ¡A por el amarillo! Hoy hemos contado este libro que se llama El gato que no bajaba del sillón y el porqué de su sinrazón, escrito por mí e ilustrado y creado magistralmente por Susie Hammer. Todos los cuentos que os voy a contar son de la editorial Lata de Sal, que podéis encontrarla en cualquier librería maravillosa y en cualquier biblioteca extraordinaria. Y yo ya me voy, pero quiero veros en el siguiente episodio de Los Latacuentos. Y también os veo entre las páginas.